Todos los problemas es su mente, perdido el tiempo de cenar. No me molestéis de lograr respuestas esta noche, nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apostol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la rostrería. El fin es aún más cruel, viniendo de un amigo fiel. Toma tu fe, que ese fin no es mi sangre. Toma comer, ese pan es mi cuerpo. Y el fin de mi sangre, bebé, y de mi cuerpo comer. Ven y me recordarás cuando yo lo vejecer. Me voy a estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar. Pero en vuestras caras que no se ve nada cuando me veáis marchar. Sé que uno me negra y otro me traiciona. Llegará Pedro antes de tres horas, llegará tres veces. Me voy a estar para llegar uno de vosotros. De mis escogidos, me ha de traicionar. Y cuando haces lamentos, tú sabes quién viene. De hacer lo que debes. ¿Quieres que lo haga? Ya están esperando. Sabes mis motivos. No me importa el porqué. Yo te admiraba y ahora te desprecio. Tu mientes tu jodas. ¿Quieres que lo haga? Quizás sin mi aliento. Quiero ir de tu partidio. No morirías. Ven y hacer lo que has de hacer. No más palabras. No quiero saber. Recién. Ven y hacer... No hay problemas. No hay problemas de su gente. Que en fin al tiempo ni sedar. No te molesteis de volar. Pesas hasta esta noche. Nada más no va a pasar. Siempre deseas ser un apóstol y contar al mundo libertad Recibir la eco se va a exceso para así pasar a la hostilidad Recibir la eco se va a exceso para así pasar a la hostilidad Que era muerto por ti y aún es el final Dejas que uno te entregue igual que un criminal Como un ángel te has valido un héroe perdido Como un héroe perdido como un ángel 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 Como un ángel 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 De que te esperas, de que te esperas ¿Cuánto más te miro? ¿Pero puedo ayudarte? ¿Por qué has dicho no a lo que pudiste entender? ¿Tú que has podido realizar nuestros sueños? Todos los problemas se sumergen El vino al tiempo de cenar No me molestéis, veo las respuestas Esta noche nada malo va a pasar Siempre desees ser un apóstol Y contará al mundo mi verdad Escribirá en los evangelios Que Dios para así pasará la hostilidad ¡Gracias! ¡Gracias!